Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hoy estamos aquí en Bravely Default, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio de rescatamos al rey cuando fuimos a... Un momento, perdón, el sonido como siempre, rescatamos al rey cuando desrotamos al líder, al caballero de los custodios del aire, así que ahora volvemos a la ciudad, volvemos al pueblo para ver como han cambiado las cosas. Uy, tenemos una conversación pendiente, ¿cuál es la Y? Un nuevo comienzo para Norende. Los trabajos de reconstrucción de Norende ya han empezado, sé que no va a terminar de la noche a la mañana, pero ese es el primer paso, al fin el futuro se presenta brillante. Pero reconstruir un pueblo de esos cimientos es una tarea titánica, es el primer paso de un camino largo y muy duro, Tis. Es verdad, no se puede negar que será difícil. Es más, nada puede garantizar que tanto trabajo de los frutos que esperáis. Todo ese esfuerzo y trabajo podría acabar en nada. Venga, no habléis así, tal y como están las cosas apenas tengo la certeza. Todo lo que tengo es fe, supongo. O la sensación de que tengo que hacer esto. Tengo que ser yo. Es todo lo que necesitas, Tis. Tu misión para Norende vuelva a alzarse no es tan distinta de nuestro viaje para librarnos del abismo. Nada garantiza el éxito. Quizá hayamos tomado un camino lleno de espinas que no lleve a ninguna parte. Pero tenemos que continuar avanzando igual. Tenemos que creer en nuestros actos. Claro que sí. Tremendo. Por cierto, he mirado y el del pueblo este conseguí alguna cosilla. A mí hay una señora aquí. Pero no puedo... No puedo... O sea, la mierda era igual. No. La mierda era igual, que solo tengo un aldeano. Entonces tengo que ir de uno en uno y me voy a morir si quiero hacer esto todo entero. Así que puedo hacerlo de avanzar. Es que lo de avanzar el tiempo hace que el ordenador se caliente, que no veas. Porque como que intento acelerar este programa de manera no muy optimizada y el ordenador se calienta de manera absurda. Entonces no me gusta nada hacerlo. Pero claro, puedo tener el juego encendido. Una noche entera, por ejemplo. Es una buena idea. Pero claro, da igual porque una hora después no se autoasigna un aldeano. Realmente creo que tenía... Espera. Armadura. Exacto, ¿no? Tenía una armadura de cuero. ¿No? ¿No me dice qué es lo que tengo? Una armadura de cuero y... O sea, las tiendas mejoran con lo que yo haga aquí. Lo cual está muy mal. Porque si no lo hago... No sé si no puedo hacerlo. Uno de los problemas de la emulación, pero bueno. ¡Hombre! ¿Cómo no? Nah, hombre, a ti. ¿Owen es el que matamos? Ah, no, es el que se murió antes de irnos para allá. ¡Opa! Sí, pero se la lleva idea, ¿vale? Que no puedes aceptar, ¿qué estás diciendo? Ah, vale, su espada se refiere a su puesto. ¡Hombre! 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 Dile la cuestión de ese maldito cajón a ti. Tengo confianza en que lo veas en mí. ¡Puede que los cristales te mantenga en tu viaje! Gracias por todo lo que has hecho. ¡Anda! ¿Qué me dices? ¿Y esto aquí de nada? O sea que tengo que seguir vigilando. ¡Me caguen! ¡Está todo lleno de ojitos! Yo sin saberlo. ¿Cómo ibas a verlo? Vale, vámonos. ¡Vale, Agnes! He visto que hay un putísimo huevo de trabajos. En plan, hay un montonazo. ¡Me cago en la leche! Eh... Puedo comprar armaduras. A ver, no me estoy enterando. Comprar. Ah, vale, sí. Broquel. Comió un broquel para Edea. Un broquel para Edea. Dos gorros puntiagudos. Un yelmo de bronce para Edea. Todos tienen E. Pues no tengo armaduras de subida. Bueno, mi idea tiene A. Pero ya la tienen. Ah, vale, no. Perdón. La E es de equipado. Vale, vale, vale. Eh... Pues dos corazas de lino. Y aquí algo. A ver, el bronce de la gente comenta puto de salud. Esto está bien. Me voy a llevar uno. Me voy a llevar... Dos guantes de bronce. Okidoki. Eh... A ver, ¿cómo se hacía esto? Es que se me olvida. Eh... ¡Upa! Este no es. Eh... Opa. Esto tampoco es. Joder, perdón. Equipo. Agnes. ¿No hay un botón de optimizar? Ahí abajo. Óptimo. Ah, no. Pero yo no quiero que tú tengas el yelmo. ¿Cómo te lo quito? Ahí. Óptimo. No. Vale. Veo que óptimo... Realmente calcula el óptimo. Y el óptimo no me interesa. A ti te van a meter aquí un bastón. A ver, el óptimo de... Opa. Porque tengo yo dos armas. Ah, es verdad. Con dos armas... Tiraba con dos armas. He pegado el doble de hostias. Guanteletes. Bueno, que lleve el escudo porque ya protege. Ahí no puede ir nada. Ahí puede ir el gorrico. Punte agudo. Pa' ti igual. Ponte un gorrico punte agudo. Armadura de cuero. Esto no mejoraba, ¿no? Y aquí. Ahí. Aquí. Más y más o menos. Eh... Los hechidos los tengo comprado todos. Sí. Me gusta que lo compartan. Todos los miembros del grupo. Buenas noches. Oki. A ver, ya podemos coger el barco volador, es verdad. E ir un poco donde me plazca. Espera, esta mierda volaba. Pensaba que era un... Ah, sí, pero sí que volaba, sí. Tienes que encontré una razón para venir. Ahora, mis señoras. Todo lo que necesitas hacer es simplemente hablar el mundo. Y te voy a pisar hasta el final de la existencia. ¿Y estás realmente segura de que eso no fue solo un flujo antes? Es verdad. ¿Qué piloto él? Rest assured, mi querida. Nunca he fallado a propiamente escoger a una señora. Oñez. ¿Puedes decirnos por qué te estaban chasing? Los Skynights son una parte de las fuerzas eternas. La Duchy de Eternia ha lanzado una agenda de anticristalismo. ¿Anti... cristalismo? Una nueva manera de pensar. Debido a la idea de una sociedad no más dependiente de los cristales. La ortodoxia cristal como una heredita heredita. Y los vestales de sus minions. Esa es la filosofía en la que me levanté. Cuando apareció el chasm, cada una de las fuerzas eternas dio la orden de capturar los vestales. Ellos dijeron que los vestales y los cristales que contaban eran la causa de la caja de caja. No. No es posible. Añez ha estado luchando todo el tiempo para solucionar lo que sucedió a Norende. Lo sé. Lo siento. Lo siento. No tienes nada que agradecerles. Todo esto muestra la Duchy en una luz desesperada. ¿No crees? Quizás saben más de la causa de la causa de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja. No. No puedo imaginar que hemos visto la última de ellos. Si alguno de ustedes desean ir, hazlo ahora. No te preocupes. No me pasa nada. Que somos una partida aventurero. Que te podemos ir hasta el fin del mundo, loca. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No tengo para nada bien los roles. Pero da igual. No sé si iba. Importa o no. Airee llamaba a la bicha esta. A veces se me olvida. Es que suelo ignorar, suelo olvidar completamente a las mascotas, animales o seres mágicos que rondan a los aventureros. Suelo olvidarlos completamente porque creo que aportan cero siempre. O sea, todo lo que aportan podría ser sustituido con una piedra mágica y ya está. Eso también suele pasar. En plan, los aventureros, uno de los aventureros tiene siempre una piedra mágica, una fantasía de... A ver, el escalot. Que nombre de mierda. Formar o aire. Pursa botón A para cambiar entre navegación de suelo. Dicho esto, más seguro es que quieras dejar todos los océanos, teniendo en cuenta su deplorable estado actual. En serio. Embarcar y desembarcar. Al navegar tienes que encontrar un puerto o una playa a los que atracar. Segúnmente, así es la vida. Por desgracia. Es que ni un segundo antes de la conversación. A ver, estoy idiota. ¿Cuál es el botón de conversación? Aquí. Acerca de Uncain. ¡Hostia, el mundo! ¡Qué grande se ha hecho, eh! Entonces, Agnes, refrescame la memoria. Broma de anestésicos. Amnestésicos no, amnésicos. No, los anestésicos no hacen estas bromas. ¿Por dónde se va Ancain? Sí, por el sureste. ¿No, verdad? Ah, no, sí, claro. Sureste. ¿Es el rumbo o...? Sureste, por favor. Querida, me temo que no recuerdo el camino. Necesito una dirección fiable o... ¿Qué te puedo hacer? El posadero se lo dijo sureste. Creo que ya sé lo que ha pasado. Ringabel, se refiere al sureste de Caldisia, concretamente. ¡A la orden! Sois idiotas. ¡Oh, Agnes! ¿Qué tipo de lugar es Ancain? Está en un vasto desierto y siempre hace tanto calor como en pleno verano. ¡Caray! Parece totalmente distinto al lugar donde yo nací. Supongo que hay todo tipo de lugares en el mundo. ¿Es la primera vez que sales a Caldisiatis? Así es. ¿Y tu idea? ¿Yo? ¡Pertenecio a los Caballeros del Cielo! ¡He hablado por todo el mundo! ¿Dónde has estado? ¡Oh, en muchos lugares! Eternia, Caldisia... Caldis... Cal... Caldisla. Has visto poco más que yo. El mundo es muy extenso, amigos. Hay países en perpetuo verano, otros en invierno. Tierras verdes ricas en agua, reinos enteros construidos sobre volcanes, naciones escondidas en bosques. Eso suena muy emocionante, emocionante. No sé hablar. ¿Qué me pasa? Tengo que ir a la logopeda, eh. O al menos me imagino. No tengo memoria, ¿recordáis? ¿Qué? ¿Te lo has inventado? El mundo es enorme. Si no decís nada concreto seguro que no os equivocáis. Otra nombres hacían. Gastronomía de Ankein. La madre que me parió. ¿Alguien más tiene hambre? Agnie... ¿Cuál? ¿Annie? ¿Annes? ¿Cómo le dijimos que le íbamos a llamar? Agnes. ¿Cuál es la comida típica de Ankein? Oh, me temo que apenas salía del templo. No lo sé. Y cuando pasé por aquí camino de Caldisa... Caldisla... Era una fugitiva. Bueno, pues dinos qué cosas comiste. Hum... Recuerdo que muchos de los platos de Ankein eran picantes. Con el primer bocado ya me ardía toda la boca. Empecé a sudar a mares. Suena muy intenso. Será que la gente del desierto ha desarrollado el gusto por el calor abrasador. Seguro que las mujeres son igual de ardientes en... Oh, ¿y qué hay de los dulces? ¿Hay un pastel o algo? Ah, casi lo olvido. Comí una curiosa exquisitez en un puerto del mar interior. Sí, sí. Era... Era helado. Que se estiraba. ¿Ah? ¿Helado elástico? Eso suena muy raro. Me chifla. ¡Prepárate extraño helado elástico! ¡Edea va por ti! ¡A toda máquina! ¡Ja, ja, ja! Carácter. Arciente de carácter. ¿No? ¿Cómo va? Vale. Quiero esperar un poquitito el mundo. ¿Esto va donde me de la hogar a mí? Hay un castillo. ¿Puedo pararme? ¿En algún lado? Claro, no. Solo puedo pararme en puertos o playas. Hostia. En la madmorra final. ¿Te imaginas? ¿Puedo pararme aquí? ¿Cómo me paro? Ah, o sea... Vale, vale. Será... Lo de los océanos es que no me puedo parar en océanos. Imagino. No es... No es una recomendación. Es que no me puedo parar en océanos. Tengo que ir a un mar. Interior, imagino. Bueno, si hacemos un poquito de spoiler de este mundo. Vamos a ver qué cositas hay. Mira, aquello de ahí arriba... Un momento. Aquello de ahí arriba es el impacto del meteorito de Final Fantasy VII. Aquí no había más, ¿no? Esto está aquí. Ah, vale. Pues puedo bajar ahí. Vale, me dice cuándo puedo bajar. Eso está bien. Esto está aquí. Aquí está esto. Acabaremos bajando por ahí, ya verás. Claro, yo en el océano no me puedo bajar. Es que ya estoy pensando que los Final Fantasy clásicos estos tenían un montón de eso de sitios secretos y... Y ahí los idolones y todas estas cosas que estaban en otros lados. Pero de momento parece que me deja bajar aquí y ya. No sé si de momento no hay más mares. No, esto es un mar de aquí a la derecha. Ah, no. Esto no es nada. Un mar de nubes, parece. Inverse World. Todo es Inverse World. Bajamos. Ah, directamente. Sentarse es para perros. Dice. Capítulo 1. Me cago en la leche. Capítulo 1, dice. Ah. Está muy juntísimo este mundo. Sí, digo. que ent a man de nubes executedliches. Sonido. Llenos días las... Sonido. Sonido. Sonido en la villa, No hay razón para acceder, entonces. ¿Quién camino hacia el templo? De aquí solo necesitamos... uh, deberíamos hacer... ¿Quién es? Ignore cualquier cosa que dice. Áñez, Ries está perdiendo en una forma de arte. Estoy impresionado que llegaste a Caldisla. Un momento, mi libro detiene mucho de la topografía de Anshim. Un metrópolis de la metrópolis, montada en el bosque de Harina. Aquí, el tiempo, sobre todo, es sagrado. Una gran pieza de tiempo que cruza el reino. Fueñado como todo de Anshim por las novedades que originan desde el templo de la venta hacia el sur. Es bastante claro, ¿no? Parece que ha estado aquí antes. Quizás ese libro de tu casa es un diario de viaje? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Me parece que tengo un cierto maravilloso. El tipo normal, también. Uh, quizás encontraré un tren de ex-loversos aquí, entre las sanzas. Qué bien se lo tuvo para pasar este actor de doblaje. Vamos para allá, hombre. Pero bueno... ¿Es el voz final? ¡Ja, de mi abuela voz final! ¿Qué coño es eso? ¿Una coleta de pelo? No importa. Vamos a empezar. ¿Kain? ¿Qué haces aquí, Kain? Ay, qué asco va a ser típico. Soy una niña adorable, pero en realidad soy un malo superpoderoso hasta que me derrotas. Me habéis menospreciado por parecer una niña, pero claramente era una maga que se divierte lanzando a poner explosión. Soy un arquetipo de personaje muy típico. Me gusta más el arquetipo del ninja ciborro este oscuro. ¿Quieres el Ternis? No tengo ni idea de lo que están contando. No solo los Kainites fallaron, han dado las vestales. ¿Por qué no simplemente mataron al niño? Nunca sabía. Lleva una coleta, parece pensar que eran alas. Sí, creo que necesitábamos el pelo de gracia. ¿Hemos, Victor? ¡Ah! No importa, entonces. Si se mueran por el cielo, es una simple cosa que la trajeran. Lo hace por Anshyme por necesidad. Y al templo del viento. Anshyme, un sphinx en el floreshineo sea. Por supuesto. La mayoría de los cielos del mundo han ido putridas, pero los cielos del cielo se muestran. Entonces ofrecería el avión de la tierra. Pero ¿qué intenta hacer allí? ¿Por qué regresar al cristal ahora? Es que huele de algún plato siniestro. Anshyme es la provincia de la Cámara y Profitura Merchantry. ¿Qué dices tú, señor Marshal? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El malo que dice que no hay tiempo para... A los mercaderes. Le dejas esta tarea a los mercaderes. Imitaciones de amigos en red. No va a pasar. No va a pasar. No tengo amigos en red. Tengo amigos de verdad. O sea, tengo amigos en red. Pero no en red de emulación de Citra. ¿Sabes? Eso estaría bien. Que hubiera una... ¡Oh! Espera. Que hubiera una red de amigos de emulación en Citra. Tiene que haber. O sea, alguien ha tenido que... Si Citra te deja conectarte, alguien ha tenido que conectar Citra. Quería pegarme contra alguien de aquí. Ataque Brave de aliado. ¡Ah! Qué asco. Hostia, me han resistido a todo. No. Hostia, me han resistido a mi, la niña. No me hagan un abrazo. Voy a la de que agotando me volte. ¡No me lo despedaleo! No me lo despedaleo! No me lo despedaleo. ¡No me-me han resistido a mi. Tu, 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 tu... Tuu, tu, 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 tu... ¡Tuu, tu, 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 tu! ¡This es tu, 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 tu... ¡Ah! Vale, a poner energía entiendo que es Que no O si, ¿qué hacía? Me parece que hay una cantidad de PS Toma, no sé, ¿qué? ¿Son debiles al hielo? Bueno, son serpientes de calor Pero bueno, bueno, es saberlo No me fastidies, te quedas acento francés No me fastidies ¿De verdad? ¿Vamos a entrar en esto? ¿Con todo está mal? Yo lo voy a hacer, si el juego lo ha hecho, yo puedo Claro, como es un maldito Mercaderado adicioso, es un garacho Entiendo que Les salió bien el movimiento porque dijeron Queremos hacer un Final Fantasy clásico Pero no lo podemos llamar Final Fantasy Porque la gente espera de Final Fantasy Lo que ahora es Final Fantasy Entonces vamos a llamarlo de otra manera Y me pareció una idea certa Si esto se hubiese llamado Final Fantasy No me hubiese gustado No, o sea, me hubiese gustado igual Me hubiese comido tremendo Pero vaya, me entendéis Para nada me esperaba esta maravilla mecanizada en medio del desierto Sí, es genial Pero qué calor Me siento asquerosa Antes corría una brisa permanente que aliviaba el calor Pero ahora El viento se ha detenido Y el aire está estancado Me gustó porque todas estas canciones de fondo Ya las he escuchado en algún momento Me he escuchado la banda sonora varias veces Entonces Ya me las sé Pero no las asociaba a ningún lugar En ningún momento jugable ¿Y qué hay del agua? ¿Este aparato sirve para extraer agua potable? Eso creo Según recuerdo Era bastante cara la última vez que estuve aquí Bueno Es una máquina impresionante ¿Espera el agua? Sí Me sorprendió que en Caldisla El agua fuera gratis Para mí siempre ha sido algo que hay que comprar Así que imagina mi alegría Lo más importante O sea, se volverían La exportación sería brutal No puede haber un pueblo donde el agua es gratis Bueno, no sé No sé si es genial Lo más importante, Agnes ¿Qué tal son las mujeres aquí? ¿Son guapas? ¿Apasionadas? ¿Fieles? ¿Qué lugar me recomiendas para una cita? Necesitaré una lista de los mejores restaurantes Inaceptable Espera, mira Se ve el mapita Bien bonito Esto es Unkane Famosa por su reloj Y su monolito gigantes Ah, mira No han hecho ni el interior de la taberna Creo que no están hechas Sí, bueno Taberna Ya está Otra conversación Por el amor de Dios ¿De qué habláis tanto? Los operarios de Unkane Recién levantado ¿Ya estás cansado, Tis? Es esta ciudad Has notado que siempre hay engranajes girando cerca Sí, el sonido a veces es atronador No sabía que este lugar fuera famoso por su gran reloj El ruido es molesto Pero la vibración es aún peor No consigo dormirme con tanto jaleo Me sorprende que te alegre tanto Altere, altere ¿Te sorprende? Envidio tu facilidad para dormirte por las esquinas, Eda ¿Necesitáis descansar otro poco, Tis? No, no, estaré bien Vamos ¿Viste qué hacía? Este guardaba la partida, ¿no? Me gustaría presentarte a alguien Amigo Sia El otro lado de la gente de Moza son tus amigos Cuando no tienes amigos cerca Puedes establecer a Blinks e invocables Igual que a niños normales Opa Te has hecho amigo de Amigobot Nivel 20, ojo Veo que trabajas duro Este quedado básico, ¿no? Vale Hombre, está bien, ¿no? Porque puedo tener amigos Sin tener amigos Putas pociones, ¿eh? Ojito Vale, creo que nada más Hostia, el pueblo es un pasillo Nada de esto me vale, ¿no? Nada de esto me vale, ¿no? Y el bo de hierro Para... para Agnes es mejor Esos tengo unas, creo Toma Oh, hechizos Quiero hechizos Oh, van caros del gos Mira, esto es magia blanca Esto es magia negra ¿Y esto es magia temporal? ¿Freno revitalia? ¿Qué tipo de magia es esta? Magia de la luna Ah, va a comprar coraza Sabes Por ahí El mago sabe ¿Qué tipo de magia es esta? Están tan silencio Como la noche de deserto En el momento de esta crisis Viste y tomaste las cosas literalmente en la mano Operando las turbinas manualmente Yo, tu persona, no necesito palabras Para agradecerte por tu trabajo duro Sin embargo Estoy muy agravado De decir que la producción de energía Es menos de 1,5 Es más de 2,5 En este momento Nuestro reino Nuestro reino Renado por su industria No paralelo Es desplazado En un desplazamiento En un desplazamiento En un desplazamiento Me encuentro Sin recorso Pero para revisar Mi prioridad En el orden De todos los ciudadanos En un desplazamiento De todos los ciudadanos Cuatro horas más Jornada de doce horas Se pasaron, eh Con las condiciones laborales El juego Se pasó, eh Por ahí no le pasa Pero que habéis ido gritando Que estéis aquí Hay que matar a este desgraciado, ¿verdad? Tiempo de malo O sea, nadie llevaría esa cosa En el pecho y en la cabeza De forma no irónica El cristal ortodoxy Y el viento del vestal Ahí está la verdad La causa de la presencia del viento ¿Y qué ha hecho el gran vestal Desde el aire ¿Qué ha hecho En el frente de tu sufrimiento? Ella te abandona Ah, claro Porque el cristal de viento Estaba aquí Y por eso cuando se ha destruido Dejados a por el viento Tú no eres capaz de ayudarme Aunque me duele Tiempo de decirte De estas cosas No puedo denunciar Esta simple verdad ¿Qué resolución Puede ser llevada A esta terrible crisis? El cristal ortodoxy No es por un creedro ¿Qué resulta de años de worship En el altar de la cristal Nos trae? Pues nunca Em thereo Cucak por las heridas Guangen Es por nuestras propias that we shall push this glorious kingdom ever forward Onward To still greater glory H程 Ha 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 There Just now That leer That was aimed at us Seems that little speech Was for your benefit Añez Es lo que es. Ese crepe no te ha dado la oportunidad de defenderse. ¡Añés! Es innegable que el pueblo de Alking no está contento con mi tarea como Vestal. No quiero poner excusas, pero tampoco ha salido huyendo, ¿no? El rey me lo pidió personalmente. Me contó las cosas tan terribles que estaban sucediendo en Caldisla y me pidió que lo investigara. Y ahora está dando una versión muy diferente, no entiendo por qué miente. ¿Es que me guarda algún rencor? ¿Le he hecho algo malo? ¿Lamentas haberle hecho caso? No, no lamento haber ido a Caldisla. Después de ver el abismo tengo claro lo que tengo que hacer. Y además, ¿qué deciste a ti? Eso es... Ah, Iri, eso no tiene... Yo también me alegro de que vinieras. Me ha mostrado el camino a seguir. Bienaventurados aquellos necesarios para los demás. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? De nada, no es nada. ¿Entonces por qué te callas? Venga, dímelo, quiero saberlo. Inaceptable. Es entre Tis y yo, ¿verdad, Tis? Sí, señora. Madre de Dios. Vale. Los vientos trajeron prosperidad a esta tierra. Sin ellos somos como un velero. Estamos perdidos. El gran molino. Ahora lo giran de forma manual. El cristal está a salvo en el templo del viento. Gracias al cristal Ankin pudo prosperar, pero ahora el viento se ha parado de golpe. Entiendo que el cristal ya no... A ver. Ese pozo está gestionado por la mercadería Craver y Profiler. La extracción no autorizada de agua al pozo es un delito. Si queréis echarle un trago gratis, ir al oasis. ¡Agnos obligado! ¡Veste de la venta! ¡Suscríbete al palacio! ¡Su majestad le pide que vayas! Y ha grabado por culo. Ah. Me han llevado... Ah. Ah vale. Me han llevado al palacio. Ah, ve que te has vuelto, Veste. ¿Por qué, entonces, no te has venido a mi para defenderlo? Quisiera explorar la ciudad. Estaba preocupada, ¿sabes? He empezado a pensar que te has caído víctima de algún terrible accidente. Entonces, ¿qué es el castillo de Caldyslán? Entonces, me diga. ¿Eso es peor que el estado de tu propia nación? ¿Estás aún consciente de la situación en aquí? ¿Eso es un gran millón? Y el gran millón se llama. Estoy feliz de ver que no eres totalmente ignorante. Los turbios que forman el corazón de este reino. Los grandes símbolos de su sabiduría. Ahora, turno mi mano. Las manos de nuestros ciudadanos. Servicios de trabajo. Llamame loco. Es necesario que lees esas cuatro torres que tienes alrededor de... Ocho torres que tienes alrededor de este dando vueltas. Pregunto de verdad, ¿eh? ¿Y cuál es el trabajo de ver que el viento se cae si no los vestidos? Puedo pensar de ninguna otra valor que te ofrezcan. ¿Tienes eso? De todas formas... ¿Quizás ahora terminar de pagar los que hay que arreglarte? ¿A sus personas? ¿O... ¿Es eso por encima de tus habilidades? Quizás podrás salir de pronto, más de pronto. ¡Venga de atrás de tu pueblo! No hemos sacado nada de esta conversación en plan ¿Te parece bonito haber abandonado a este pueblo? Ya me jodería No lo sé ¿Quién se petó los cristales? Hay un montón de doblajes No lo esperaba O sea que sería solo de vez en cuando Pero no hay un montón No he sentado nada de miedo Solo miedo El rey me preocupa Su tono fue tan fácil Pero no parecía peligroso Las personas que han venido a escuchar a él hablar me asustan Todos en esta ciudad Me ve solo como el Vestal No como un ser humano No sé cómo hablar No sé cómo hablar Solo pensando en eso Me da mis brazos a desesperar Eso explica la tensión que has usado desde que hemos llegado aquí Personalmente Me sentí increíble después de esa pequeña conversación ¿Viste su cara? ¡Era azul! ¡Era azul! ¿ mana como un hombre en un tipo de juguetes cebollos que hay que ver cuídos cebollos salen? No sé la сумunidad del 60% ¡Dios! Cada putísima frase Este os creo ser una chanza Al sexo Porque me cago en la leche No puedo con otro Sanji en este en esta vida, o sea por favor, marques a azules en el mapa, ve la marca azules que aparece en el mapa, ahora veis, dirigente hacia ahí para avanzar en una sub trama, que son estas subtramas, la sub trama es una oportunidad perfecta para hacer otro aspecto de asterisco, sigue sus historias, ya tengo un nuevo asterisco para educar a nuevos personajes de sus trabajos, ¿Qué dices? ¿Qué es este templo? ¿Y cómo es el templo exactamente? No tengo ni idea de qué esperar. Es un lugar sagrado que ha sido un centro de culto durante milenios, cada cristal está unido a una vestal que dedica toda su vida al rezo constante, las sucesoras, que son las chicas que se convertían en vestales, viven en los templos, solo salen de allí en contadas ocasiones, así que para una vestal el templo también es su hogar. ¿O un jardín de flores donde no se permiten nombres? ¡Silencio Ringabel! ¿Entonces vivías en el templo desde que te nombraron sucesora de la vestal? Salíamos muy pocas veces, salvo para los rituales públicos de cada año. ¿Entonces estabas totalmente sola? ¿No te resultaba duro? No estaba sola. La vestal madre, mi predecesora, se ocupaba de mi formación. Y también estaban las novicias. Iban a la ciudad y compraban lo que necesitábamos. Pero decidiste hacer este viaje. Eso demuestra lo importante que es. No. Aún así nunca quise abandonar el templo. Nunca quise nada de esto. Bueno, pero no me han dado trama principal, ¿no? Solo me han dado subtramas. Bueno, ahí hay una ahí abajo. Una zona azul donde las vestales. Desde que por aquí me voy, ¿no? Del pueblo. Ah, vale. Hay otro punto de ahí marcado. Bueno, vamos a hacer la subtrama. También llamado... ¡Oh, no! Aparezco al otro putísimo lado del pueblo. A ver, por favor. Jugaron mucho con, entre muchas comillas, limitaciones. Porque dijeron, preferimos que haya más doblaje y quitar otras cosas. Y por ejemplo, el mapa. A lo mejor es que entendieron que no hace falta... No sé, da igual. Tribulaciones mías. Hay que pensar esto como un decir. Hemos jugado a los Final Fantasy de Nintendo DS. Nos gustaron. A ver qué hacemos ahora. Para que sea igual, pero no. No puedo, por favor. Es que... Ese es tu nombre. Pues mercader de mierda que sois. De verdad, no sois capaces de comprar agua. Que tienen gratis en otro pueblo. No hace falta que la compréis. Podéis enviar gente que la coja y se la lleve. Vendiendo por el rey mismo. Y tomamos orgullo en nuestro producto. No esfuerzo se ha gastado en el precio de oro. Es precioso lo que sea posible. Los resultados son claros. Ha, ha, ha. Qué humor es. Ah, pero me he perdido el tiempo de nuevo. Tengo reuniones esperando, mis amigos. Déjame hablar de nuevo pronto. ¡Guard! Nuestros invitados no se van a dejar. Ve a ver ahora. ¡Haz un día muy refrescante! ¿Y eso? Tremenda conversación. ¿De qué hay que hablar ahora? Mirad. ¡Ay! Cae en la leche. Perdón, si esto pasa, puede pasar varias veces. ¡Vamos! ¡Vamos! Este bueno es propiedad de la Cámara y Profitura de Merchantry. Es igual que el Goblin, pero con otra skin. ¿El Goblin? Hay gente aquí que va a ir a la Cámara. No, hay pezantes que va a ir a la Cámara. Si quieres beber tan malo, ¡Vamos a la otra rabelada en la Oasis! Vale. Ya no hay más subtramas. ¡Ah! Mira, hay una. Por el mismo sitio. ¡Oh no! ¡Ah! Muy grande, eh. Muy grande, eh. Yo tenía como... Estampida. Pues ataque es indefensa. No entiendo lo que es indefensa. Pero te baja la defensa luego. ¡Joder! ¿Para qué me molesto? Ah, para adentro. Templo del Viento. Madre mía, es que no puede ser más Final Fantasy 3, eh. Ni queriendo. ¿No se siente eso? Monstros. Monstros que se acercan aquí, y hay bastante algunos. ¿Incrito el templo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con este lugar, Sáñez? El cristal de la Oasis fue agarrado en la oscuridad. ¿La oscuridad? Sí. En el cháuz en Caldísima, se abrió en el mismo tiempo que el cristal ha perdido su luz. Y el lucho que se consumió, continúa a crecer más lucho. Vamos, como venga así nos llames, guerreros de la luz, me enfado, eh. O sea, me enfado y me hago feliz a la vez. No es bueno. Si hubiese sido tan putismo feliz, si hubiese jugado este juego cuando saliera. Me lo estoy a punto de comprar, porque te digo, oh, se aparece un Final Fantasy, y dije, bueno. Soy niño, no tengo dinero. Así que no me lo compré. ¿Aquí hay algo de interés? Ah, sí. ¿Hecho un arma en cada mano? A ver. Espérate. Ah, vale. A ver. Curan los no muertos. La magia curativa daña a los monstruos no muertos. Pero la próxima vez que esté afuera que al 10 se pone la noche y te pones con un grupo de zombies. Puedes utilizar invitaciones de amigos de red una vez al día. Esto ya me has dicho que no puedo hacerlo. ¿Con la vida de apoyo aprendiz? Nivel 3. ¿Vara divina activada? ¿Valeas el número de copias de tesoros? ¿Por qué no tengo aprendiz nivel 3? No te voy a colocar habilidades de apoyo en su menú de habilidades. Esto tampoco lo puedo hacer. Porque no sé cómo se hace. En plan, está esto. Pero es que no... O sea, ¿Aprendiz de apoyo? ¿A jugar fuera de cámara, chico? Yo que sé. Vestal y novicias. ¿Cómo era el día a día aquí, Agnes? ¿La vida en el templo? Las novicias y yo rezábamos al cristal. Todos los días sin excepción. ¿Sin días libres? La única finalidad de la Vestal y las novicias es que las oraciones nunca se interrumpan. Ya. Cada día nos levantábamos al amanecer y rezábamos las oraciones de la mañana. ¡Ah! Yo no podría levantarme de la cama tan temprano. Yo me acuesto a esa hora. Es que todas las frases que va a decir este desgraciado van a ser pullas a ligar, ¿eh? Claro, porque esto es toda la noche de picos pardos. ¿Y si os levantabais al amanecer cuando os ibais a la cama? Nuestro día acababa al ponerse el sol. Eso es mucha disciplina, demasiada, diría yo. Quizá. Pero yo lo disfrutaba. Incluso ahora deseo, con todas mis fuerzas, volver a esa vida. ¿Qué estaba yo haciendo? Vale. La sabía, esa es el de apoyo. Que no puedo... ¡Eh! ¿Esto es una puerta secreta? Ah, no. ¡Opa! Amuleto viento. Me pregunto qué hará el amuleto viento. ¿Me pone un yermo de bronce? No sé si es lo mejor que nada. Amuleto que anula el viento. En plan, anula daño de viento. Se va a poner ahí, ¿eh? Anula el viento como concepto. En plan, ya nunca hay más viento en el mundo. ¿Aquí va a haber monstruos? Entiendo que sí, ¿no? No sé, es un videojuego. Aquí hay que haber monstruos. Si no, ¿para qué? ¡Hostia puta! ¿Es esos estratos que vuelan? Linterna aero, gárgola, gárgola. Bueno, yo he inflado. Hostia, salga gárgola, ¿qué te parece? Ven. ¡Au! 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 ¡Sí, no tiene! ¡Inútil! ¡Uff! ¡Tienen mucha resistencia! ¡Au! 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 ¡Tara muy bien! ¡Au! ¡Au! ¡U! ¡Au! ¡Aa! ¡M! ... ¡U! 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 ¿Yes! Entonces, está bien Кто driver para caso! ¡ палido! ¡S! Pues no está rota la mágina Espera, ¿ha dicho debil al piro? Si, ¿no? Ay, me cago, no me da cuenta O al electro Voy a tirar una de cada y ya veremos Al fuego Oye, por favor, ¿eh? Que es un bicho Nada más, ¿eh? ¿Puedo invocar a mi amigo? Amigo bot Es un guerrero O sea, es un guerrero nivel 20, pero yo que sé No, lo voy a guardar para el bot, yo que sé Por ejemplo Por favor, ¿eh? Es que hay que matar a la bola esta de viento A fuego A fuego Es que a la bola no le hago nada A la bola le hago un poco Ay, me guapo, al fin Fuera A ver, está A ver, está Celilla, ¿eh? Bien hecho, Reynabel ¿Qué es todo esto en el flujo? Las escrituras cristales. Oh, ¿qué tipo de cosas dicen? No, 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 no. No, 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 no. No hables con viejos pastores, niño. Nunca los he leído ni escuchado. Se ve como si alguien intentó llevarlos fuera de aquí. Los acolytes. Ellos eran mujeres de excepcionalidad. Espero que lleguen aquí desesperadas para proteger estas escrituras. No. 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 Espera. they are on firen. No. 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 Mola eso, tío. Que ganes puntos. Que, ganes cosas. A dos manos. Que habilidades... Eh, espera. En habilidad de apoyo. Esos son de las de.. Espada, hacha, 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 hacha Basa, ataque físico Ah, espera En dos manos Y esto se lo puedo poner también a Tiss, por ejemplo no esto no lo sabía saber de varas para varas ya no tiene vale, pero con esto te refieres o sea, perdón, te refieres a que a dos manos a que lleve dos armas ah, mira, así uuuh, sube a 31 en plan, vale, a dos manos lleva el arma pero, ¿cuál es? o sea, ¿qué me interesa más? o sea, ¿por qué no iba yo a querer, por ejemplo, hacer esto? llevar la plasta a magos supongo que supongo que por la propia naturaleza del arma esto está cerrado ay, coño, si no se puede seguir uy, qué pereza espera ¿cómo hacía yo el ataque al autocombate? así ay, no es verdad que el autocombate cogía exactamente lo mismo que ya tenías puesto no me interesa entonces toma toma oh, letís no, pero ¿por dónde se va? en plan no ¿quién va a decir? no, hombre, no ¡ah, qué pereza! ¿puedo subir? voy a subir o en aquiles no lo sé ya no lo logro saber muy pasillito el juego pero bueno es lo que hay hostia, puta a ver es muy grande qué feo obviamente iba a ser un golem y no puedo a todos ¿hielo? ¡ah, sí! muy débil vale no, espera Tisno Arnabelle Arnabelle vale vale ¡ah, no fastidies! vamos para allá vaya, hombre cancionaca no se acabó enseguida es un temardo de ahí no me baja nadie bueno bastante tocho el golem me voy a quedar sin maná tío voy a tener que utilizar voy a tener que tirar de Eteres un traspacer de Eteres o devolver ¡ay, no! son un montón y estoy a 18 de magia a ver vamos a hacer una a ver se me ocurre una movida no, no, espera era piro, ¿verdad? no, espera no, espera solo a las gárgolas lo ha puesto lo ha puesto todo en este turno mierda 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 Esto no es lo que yo quería Toma Más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Menos mal! Yo seguirí... Yo me iría atrás tío... Es que no tengo éteres... Me voy a quedar sin puntos de magia... Para Ringabel... Éter Turbo... Venga... Me parece una... Me parece una... ¿Qué voy a decir? Cuando algo está predispuesto a... Cuando la magia te dice... Tú tira para adelante... Vámonos... Pero vámonos ahora... No después de que me peguen... No... 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 ¡Hombre, no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! Me he tirado 10.000... ¿10.000 toneladas? Esos son varios millones de kilos... Por si alguien... Lo dudaba... Que ganas de tener... De tener... Resurrección... Y menos mal... Y menos mal que las pocines curan algo... Porque... O sea... Todavía me curan un montón... Ah... Vale... Hemos salido del sótano y hemos vuelto... Aquí... Uh... Es un muro secreto esto... Aquí hay lore, ¿no? Las camas... Esto es terrible... Es como... Una hora... En el medio de la suerte... ¿Qué son estas... Descansar? Habits... ¿Qué? Estoy muy contenta... Debería a los acolytos... Que vivieron aquí... Estaban tratados... Con mirar a mí... Les doy mucho... ¿Dónde... Se han ido? Vale... Pues dejamos aquí este episodio... Emulación... Guardar estado... La ranura... Así que... Uh... Iremos ahí en medio... Que vaya todo bien... Muchísimas gracias... Un saludo y hasta la próxima... Adiósito...